Es la primera mañanera, todavía nos faltan seis años, espero, después de la revocación de mandato. Presidenta, Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, muchas gracias por continuar con este ejercicio de apertura. Déjeme hacer referencia al nunca más y a esto que se reconoce el día de hoy. Y se lo planteo de esta manera porque muchos no estuvimos de acuerdo, se lo mencionamos al expresidente Andrés Manuel López Obrador con el perdón sí, olvido no. ¿Usted qué piensa que deba o qué le dice a la gente que espera o que votó al juicio a los expresidentes, que espera que en algún momento sean sentados en el banquillo, que se haga justicia para México? Cuando tenemos información, por ejemplo, denuncias que ha hecho, sólo como ejemplo, el abogado César Gutiérrez Priego en relación a Cedillo y la relación de la familia con el narcotráfico, con un Genaro García Luna que está a punto de ser sentenciado y la posibilidad de que Felipe Calderón haya estado relacionado a estos enjuagues con el crimen organizado cuando ellos gobernaron. Bueno, recuerdo, porque está Pablo Gómez, a quien saludo con mucho respeto, que hay una investigación también, un archivo, una carpeta sobre dineros en relación al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué le dice, presidenta, a aquellos que nos quedamos con ganas de justicia a través de esta consulta que resultó no vinculante? ¿Qué le dice en este gobierno cuál será esa relación hacia el pasado y lo que se pueda rescatar para hacer justicia, presidenta? Nosotros no vamos a entrar en eso. Además, no ni nos corresponde, le correspondería en todo caso a la fiscalía y al Poder Judicial, no le corresponde al Ejecutivo. Yo pienso que, así como dije ayer que hace 19 años que el presidente López Obrador fue desaforado en el Congreso de la Unión y él en su discurso dijo, sólo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Y el pueblo de México juzgó al presidente López Obrador y la historia también, desde mi perspectiva, como el mejor presidente de México y lo sustento en que es el presidente que ha salido con mayor reconocimiento. Por supuesto que la histórica lucha de Benito Juárez, lo que significó Madero, el propio presidente Lázaro Cárdenas, pero ninguno de ellos, Madero además fue asesinado, sale con la fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador, el reconocimiento de su pueblo. Eso es más valioso que muchas otras cosas. Entonces, en el caso de los expresidentes nosotros no vamos desde el gobierno a… señalaremos en lo que no estamos de acuerdo, como ayer que dije, si hubiéramos querido que el Poder Judicial estuviera al servicio de la presidenta, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Cedillo. Entonces, es importante seguir manteniendo, pero de nuestra parte no va a haber ninguna denuncia. ¿Y qué le dice a la gente que sigue esperando eso, justicia, que insiste en este juicio a los expresidentes? Pues que la historia juzga a las personas, la historia los juzga y muchos de ellos están juzgados por el pueblo de México. Presidenta, por convicción y por experiencia propia, el tema migrante siempre ha estado presente en nuestras coberturas. Y en este primer día, ¿cuál es el mensaje a los paisanos que decente y honestamente se ganan la vida más allá de nuestras fronteras? Usted tiene una experiencia que, con mucho respeto lo digo, el expresidente no tenía, haber vivido, haber estado allá, convivir con esta comunidad pujante. Se lo pregunto porque habrá espacio para que aquellos que aún no han entendido la cuarta transformación en embajadas y consulados reciban el mensaje hoy de la presidenta de México. Primero, nuestro cariño, reconocimiento, apoyo, todo a las y los mexicanos que viven en el exterior y particularmente en Estados Unidos. A ellos no solamente el agradecimiento por el apoyo que le brindan a sus familias a México todos los meses o cuando envían su remesa, sino porque son héroes y heroínas que salieron de nuestro país buscando un futuro que no podían encontrar en México y que siguen cercanos a México siempre. Entonces, nuestro agradecimiento, reconocimiento. Y ayer lo dije en el Zócalo, yo le pedí a Juan Ramón de la Fuente, al doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, que su prioridad sean las y los migrantes. Él personalmente va a hacer un programa para todos los consulados y él personalmente le va a dar seguimiento, no solamente en el trato que reciban nuestros hermanos y hermanas que viven allá, sino también en todos los trámites que normalmente hacen. Muchos de los trámites que se hacen desde los consulados son de registro civil y los registros civiles son de los estados, no es una atribución federal, sino estatal y de la Ciudad de México. Entonces, tenemos que resolver ese problema de cómo hay relación con todos los estados de la República, sus registros civiles y otros servicios que dan para que sean eficientes esos servicios en los consulados y el trato en general en el apoyo jurídico y todo lo que requieran. Entonces, Juan Ramón tiene ese mandato que se lo comenté desde el primer día que lo invité a ser secretario de Relaciones Exteriores. Gracias. Bueno, ya lo vamos a dejar hoy aquí, ya mañana seguimos. Ayúdenos a esto que hicimos.